La escandalosa de aquella, agarró sus maletitas y se fue a casar a México. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón. Nuestra compañera Antonella Ríos se fue a México. ¿Y se fue a casar? No, porque Antonella no es chica realista, no es escandalosa. Bueno, mire escandalosa, pero no es chica realista. ¿Cómo es chica realista? No es chica realista. No es chica realista, pero no a casar. Oye, ¿qué pasa si yo les cuento que Pilar Ruiz se casó en México? ¿Pilar Ruiz? Pilar Ruiz agarró sus maletitas, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? ahí estamos viendo imágenes de Pilar Ruiz pero se va a haber casado con un mexicano las tuve ella misma a su cuenta de Twitter ella misma las cuenta y dice feliz, estoy casada, de hecho hay unas imágenes donde muestra los anillos, Mechita Moreno que es su manager también sube estas fotos a las redes sociales es una historia bastante especial yo hablé con Pilar que está en México todavía ella aproximadamente a principios de la producción de Osana tendría que regresar a México pero sola, me dijo que es sola porque su marido no le gusta la farándula y no tiene nada que ver con Chile ella viene a hacer trámites al parecer algunos trabajitos que tiene pendiente y después regresaría a México es una relación que se conocen hace ya 8 años aproximadamente es un empresario bastante de billetera gorda en México, cierto un poco mayor no es guapo un poco mayor que Pilar y se conocen hace 8 años y la cuenta que tuvieron una relación al principio que se amaron mucho pero después después la vida los empezó a separar pero ella nunca se olvidó de este hombre siempre lo tuvo en su mente dice todas las otras relaciones incluida la de Coco Valencia que fue la más expuesta acá en este país fueron relaciones pasajeras nada importante porque el amor de su vida era este mexicano con el cual se reencontraron hace muy poquito ella se fue a México decidió casarse luego de que sale un reality show a mí sí, pues Pilar salió hace poquito en un reality show dicen que por ahí volvería a hacer algunas participaciones a este reality show entretenido que se casen ¿el reality? ¿el reality? sí, pues el reality acá en Chile acá en Chile uno que dan los amiguitos de Mega pero ella se va a México se casa ella no quiere hablar mucho de quién es este personaje pero es mexicano es mexicano empresario empresario mayor que ella mucho mayor que ella no, uno ¿sabes cómo se llama? sí, pero es que no me acuerdo y lo tenía anotado y no encuentro y es empresario empresario más o menos de qué rubro porque Gacha te crees oye, pero lo que sí tengo acá es la foto de él ah, pero mostrémoslo entonces a ver qué tan guapo es ahí, como si ella no hablará pero nosotros sí vamos a hablar vamos a hablar por ella por supuesto hacemos la pega en alguna parte en alguno de todos estos WhatsApp tengo la foto oye, y esto fue como un matrimonio en estilo Las Vegas o sea, que la gente se va y allá les da la esterea y se casa eso es súper interesante porque de hecho yo le preguntaba a la Pilar oye, pero este matrimonio es válido en Chile porque si se casa en México Pilar no es mexicana tiene que venir aquí y mucha gente en las redes sociales le decía oye Pilar, qué onda tu matrimonio no es válido acá en Chile por lo tanto es un tongo para promocionar que tú puedes llegar al próximo al nuevo reality show al reality show que está andando en Mega y ella se preocupó y me dijo mira, sabes que el tema legal en realidad yo no entiendo nada me decía la Pilar pero si el matrimonio va a ser válido en Chile también yo me estoy casando porque de verdad estoy enamorada es una historia de 8 años que ya tenemos hacia atrás por lo tanto claro, tienen que validarlo acá en Chile en el consulado como dice Janine y queda válido qué es lo que ella va a hacer y de hecho a mí me dijo yo tengo que ir a hacer un par de cositas a Chile y después yo me regreso nos vamos a ir a vivir con él fuera eso te iba a decir yo se queda en México pero por dónde para qué lo va a validar entonces en Chile por si acaso quiere volver por si acaso se arrepiente por si acaso le sale real por si acaso la patea por si acaso la patea por si acaso por si acaso lo podría validar en Colombia también pero claro ella es colombiana donde se mude podría ir a validarlo bueno que vaya validando por el mundo el asunto ay tenía una pregunta y se me fue oh tienes que mirar así yo supe tienes que mirar con el colojo así para los lados para acordarte que era en serio lo leí por ahí a mí me funciona voy a la cocina y digo oiga Pilar Ruiz no será que viene un Pilarcito en camino guavito ahí siendo malpensada porque en la misma todo veniga tú estás bien malpensada si no sé se me ocurrió se me ocurrió hasta ahora ya sería claro especulación pero ojo que la Pilar dice hace rato de hecho ella cuando estaba encerrada en este reality a Eugenia Lemus le había comentado yo cuando salga me quiero casar con este hombre que ya de verdad me tiene loco y son 8 años de historia venía comentándose un rato que se iba a casar por lo tanto no fue como una locura de un segundo a otro pero esperar que dure esperar que sean felices éxito para ella sí